No hay un ser en la tierra con más energía que una madre. Se ve reflejado en el día a día y nace del amor por la familia, el hogar y por los momentos especiales que nos hacen sentir plenos y felices. Desde el sector eléctrico homenajeamos a todas las madres en su día. ¡Feliz Día de las Madres!